Saludos a todos. Saludos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, ofrecemos a este ángelo por todas sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Háles en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados, por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que nuestra Madre Santísima los abrace con su amor. Amén.